¡Benechito Luis y yo! Somos R.S.Cine y en esta ocasión venimos a contarte cómo es que surge, cómo es que nacen las editoriales de manga y cómics en el país pero no te lo voy a decir, tipo como abriendo Wikipedia vamos a ver cómo funciona un editorial, cómo tenemos que registrar los ICDN claro que no, te vamos a mostrar cómo es que surgieron dos editoriales a partir del 2020, a partir de esa explosión, de esa infección mundial que casi destruye el planeta y que podría seguir destruyéndonos pero bueno, ocurrió un milagro y surgieron estas dos editoriales en Argentina en el país más difícil de producir cómics y mangas así que vamos a mostrarte un poco de qué editoriales estamos hablando no son nada más y nada menos que la editorial Mercy y la editorial que murió ediciones, así que vamos a ver primero antes que nada sus páginas porque sí, porque estrenaron este año ambos una página de internet ambos sus redes sociales en Facebook y en Instagram, así que vamos a ver un poquito qué es lo que nos muestran, pero, 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 antes que nada tenemos que contarles la historia, la historia detrás de cada uno porque acá por ejemplo en la primera página de la editorial Mercy vemos a los pitufos, tío, trajeron todo el universo de pitufos lo van a traer por lo que estamos viendo pero no se van a quedar solo con los pitufos a ver qué más tenemos, tenemos el azul es un color cálido de Yulmaro que está bastante bueno, está, está para darle, vamos a ver qué otra cosa más tiene bueno, ahí tenemos más de los pitufinos, de los pitufos tenemos, ya está publicado lo que es el pitufísimo pitufos y la aldea de las chicas la pitufina y otras aventuras de los pitufos clásicos o sea, tenés algo nuevo, algo clásico ya van por esto, bueno, el de los pitufos y la aldea de las chicas es el número uno, capaz tenga más mientras que los pitufos, estos son los clásicos ya va el volumen uno, volumen dos el azul es un color cálido, todavía no salió es un próximo lanzamiento y lo que promete también es los pitufos y la aldea de las chicas dos o sea, sí, tiene continuación los Borja, edición integral si ustedes vieron las ediciones que fueron publicadas en Europa la integral va a ser rompeventas sale acá, es un rompeventas y bueno, los pitufos 3, el astropitufo decime si no forma parte de tu infancia los pitufos de la mía, sí en cualquier momento revive y aparece, viste, una nueva película de los pitufos o sale en la cajita feliz de McDonald's bueno, vamos a ver si tienen más productos porque habían prometido que iban a sacar más mangas pero, bueno, hasta ahora estos son los dos cómics que van a traer y los pitufos pero, ¿quiénes son Mercy? ¿te lo digo yo? no, te lo van a decir ellos mismos acá dice Mercy somos una editorial fundada y dirigida por Germán Tolosa creador de Ubica Online el primer e-commerce de cómics de la Argentina y un gran experto en el noveno arte nacidos en un convulsionado 2020 buscamos mantener viva la llama del cómic en todas sus formas con ediciones cuidadas, indispensables para cualquier biblioteca te muestra acá la página que te envían tu compra pagas como querés y es una compra con seguridad o sea, acá están todas las tarjetas que aceptan contactos vamos a ver qué nos pone ah, le podés escribir directamente está bueno está bueno que lean lo que les escriben los fanáticos o capaz si querés inundarle con no, no le spamen la página por favor pero capaz haya un cómic, un manga o una historieta europea que estaría bueno que lo traigan acá en el país por parte de Mercy le podés escribir a ellos bueno, acá tiene una convocatoria donde, sí, buscan apostar a un nuevo catálogo que quieren ampliar si te interesa trabajar en eso podés contactarte con ellos bueno, cantidad de páginas, temática, muestra del trabajo buenísimo o sea, digamos que vos tenés una primera idea de cómics de qué hacer una historieta propia una novela gráfica por ahí si ya lo tenés medio armado enviáselos a ellos y capaz les interese capaz ellos te lo editen eso es una buena opción ahora vamos a revisar lo que es su página de Facebook bueno, acá tenemos el banner enorme de los pitufos el, mira, este ¿cómo es que le dicen? isotipo, imagentipo, logotipo bueno, el logotipo del gatito ya me revendió el logotipo del gatito lo requiero te quiero, Mercy, te quiero ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos muestran por ejemplo, hace 20 horas publicaron acá mirá, un pitufo oscuro un pitufo oscuro pero bueno un pitufo oscuro a ver qué más tenemos acá tenemos una hoja de la del color azul creo que es sí que también lo están por sacar bueno, el creador de los pitufos mirá con los primeros peluchines de los pitufos qué emoción, qué nostalgia y bueno, hasta ahora lo que ya tienen publicado de los pitufos tenemos que leerlo tenemos que reencontrarnos con nuestra infancia con estos libritos pitufines bueno, acá tenemos un meme de de Gargamel escogiendo frutas para atrapar a sus pitufos pero bueno son es bastante bueno tiene un par de publicaciones así cada semana cada semana y media más o menos y bueno acá tenés la imagen la ilustración de los Borgia por favor lo tenés que reservar por favor lo tenés que comprar pero bueno entonces la idea de Mercy Editorial nace después de que ellos crean una página online un e-commerce de una comiquería virtual básicamente una comiquería que muchos han comprado les ha llegado perfectamente los cómics cómics de Europa cómics locales tenías cómics de Panini de España todos en perfecto estado y buen precio claro que sí si te metés en la página de Ubica Online seguramente te vas a encontrar algunas novedades de este año más o menos pero bueno ahora se dedican a hacer su propia editorial y empezaron con los pitufos empezaron bastante bien para un público amplio no solamente un público de nicho ahora sí vamos a ver que otra editorial nació estamos hablando nada más y nada menos que de Kemuri Ediciones Kemuri Ediciones que arrancó acá tenemos la página con su logo que arrancó con un libro llamado La Historia del Manga en Argentina hecho por Leonel Rodríguez que es el mismo Mangatubers que ustedes conocen como Mangatubers Leo el mismo escribió el libro fundó este editorial y ahora no solamente te va a traer esto sino que te va a traer más mangas eso ya lo veremos a continuación vamos a ver cómo está su página bueno su página hasta ahora está para promocionar lo que son las novedades de libros tiene planeado editar libros mangas y cómics tenemos acá su primer producto La Historia del Manga en Argentina vamos a echarle un vistazo que tiene a ver sinopsis La Historia del Manga en Argentina es un libro en donde vas a encontrarte con el origen de cómo es que se llevó a publicar manga en nuestro país que había antes de Ibrea que vino después datos, curiosidades y polémicas un relato fresco y fácil de leer para que conozcas el origen de todo ver bueno acá por ejemplo está el detalle que está en formato A5 tiene 96 páginas con páginas a color no sé qué dice no sé qué es BC realmente a ver si información adicional y pues pesa una libra bueno ahora vamos a ver quién es Kemuri porque ya te dijimos nosotros viene de parte de Leonel Rodríguez del Manga Tuber Leo pero que te lo cuenten ellos qué es Kemuri realmente qué es ese proyecto bueno así somos en Kemuri Ediciones empresa joven fresca que viene a aportar cosas nuevas a la industria somos un sueño hecho realidad Kemuri es una editorial independiente surgió en 2021 con el objetivo específico de ampliar el rubro cómics y manga de Argentina trayendo frescura en el mercado con autores nunca antes publicados historias poco habituales a la vez busca crear propios libros que pertenezcan a la cultura pop sí lo leí al revés alto pero alto cómo es que se dice cuando intercambio las palabras mientras lees no me sale el nombre ahora pero bueno no salió ese fallido amamos lo que hacemos a la vez busca crear libros propios que pertenezcan a la cultura pop bueno esos más o menos son los ideales de Kemuri Ediciones acá tenemos sus logotipos pero vamos a ver su página Kemuri Ediciones en Facebook acá bueno tenés el banner de la historia del manga su logotipo tenemos acá Antagonista que es el primer manga de Psycomic como ustedes sabrán Psycomic es el dibujante chileno que ganó en el premio de la Shonen Jump y había ganado con armados entonces Antagonista es un trabajo previo es un trabajo previo que acá va a estar completado va a ser más de lo que ya conocen Antagonista si no estuviste viendo por favor hace cómic seguilo en las redes sociales seguilo que sube videos en Youtube es un genio es un copado total y bueno acá nos vamos a encontrar con más cosas de esta historia con más páginas con más manga de Antagonista no solamente lo que ya viste así que ya sale ahora en julio a la venta y acá tenemos la portada bueno de la historia del manga en Argentina con una adaptación con una parodia con una especie de homenaje a los editores locales tenemos acá al de Ibrea tenemos acá el de Omniprés tenemos acá el de Utopía tenemos acá al de Panini de Argentina y tenemos acá al de la vieja Lard ¿es el de la vieja Lard? bueno podría ser el de la vieja Lard no lo sé pero en fin esto es hasta ahora lo que tenemos de que murió ediciones que sí este va a ser su primer manga Antagonista su primer libro ya fue la historia del manga en Argentina y es básicamente bastante interesante como es que surgieron estas dos editoriales en plena pandemia o sea se cranearon en el 2020 uno sale en el 2020 y el otro sale en el 2021 pero ambos tratan de traer nuevas cosas al país tratan de traer nuevos cómics nuevos mangas y sí te digo por mi parte me encantarían que trajeran clásicos me encantarían que trajeran cosas que por ahí no llegaron a entrar acá en los 90 no llegaron acá a entrar en los 80 porque lo que es la historia del manga en Argentina es bastante joven todavía se puede decir que a finales de los 90 floreció porque ya hubieron intentos anteriores pero ninguna como lo vemos al día de hoy así que estas nuevas incorporaciones de Mercedes y de Trial y de Kemuri ojalá sumen ojalá sirvan ojalá le den mejor historia al mercado local y bueno no siempre todas las cosas funcionan así que vamos a esperarlo mejor y criticarlo como se debe bueno esto ha sido todo un repaso muy pero muy rápido de lo que son estas dos editoriales esperamos que les haya gustado esperamos que les haya servido y que les haya informado así que somos Arrecina y nos vemos siempre derechito al vicio